Siete, tres minutos de la mañana, tenemos ahora reportes en vivo desde los lugares donde hay noticias Caracol en desarrollo. Vamos a volver a Antioquia, que es escenario de una tragedia minera que ha dejado cinco personas muertas y cinco heridos en el municipio de Zaragoza. Allá está Juan Pablo López. Juan, ¿qué otros hechos se conocen de esta noticia? ¿Y qué más va a pasar allá en su departamento en el día de hoy? Buenos días de nuevo. Vanessa, de nuevo buenos días. Le recuerdo rápidamente, fue una tragedia que ocurrió en una mina denominada Oro Verde, de una zona rural del municipio de Zaragoza, en el Bajo Cabo Cantioqueño. Varias personas resultaron heridas, cinco en total y cinco perdieron la vida. Allí en esta mina se encontraban casi en la salida unos barequeros, ni siquiera eran empleados de la mina, según dicen las autoridades. Pues ahí están muy pendientes de la salud de uno de los heridos que está en el hospital de Cabocasia. Ya los otros fueron trasladados, tanto los heridos como los cuerpos fueron trasladados a Montelíbano, Córdoba. Las autoridades hoy van a realizar una visita a la mina para determinar la responsabilidad de esta tragedia y además la legalidad de la mina. Y también estamos muy pendientes aquí en Antioquia de la salud de un niño de ocho años que resultó herido por una mina antipersonal en el municipio de Campamento. Esto queda en el norte de Antioquia. Estaba con su papá con un ganado y pues una de las reces, uno de los animales, pisó una mina antipersona y ahí resultó herido el niño. Está siendo atendido aquí en un centro hospitalario de Medellín. Información desde la capital de Antioquia, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan. Y en Barranquilla, en el Atlántico, continúa la ofensiva de las autoridades contra las bandas de extorsionistas en la zona metropolitana de la ciudad. Allí está Argemiro Opión. ¿Ya hay un balance, Argemiro, sobre estas operaciones de las autoridades? Juan Diego, la policía dice que ya son más de 15 las personas capturadas en las últimas horas luego de las operaciones especiales que adelanta el GAULA y tras el incremento del pie de fuerza que se realizó por orden del presidente Juan Manuel Santos. Una de las capturas más importantes es del hombre identificado como Hasset Gaddafi Navarro, que según la policía es el sicario que asesinó a uno de los conductores de buses el pasado 10 de junio aquí en Barranquilla. Este hombre se encuentra internado en una clínica de la ciudad luego de sufrir un atentado a bala el pasado 14 de junio. Y tras labores de inteligencia la policía pudo establecer que este hombre perteneciente a la banda criminal Los Rastrojos es el responsable de uno de estos asesinatos. Pero fueron capturados otros tres extorsionistas en el centro de la ciudad. Allí la policía capturó dos adultos y un menor de edad en el momento en que recibían cerca de 40 millones de pesos por parte de un transportador. También son sindicados de los autores de las extorsiones a los conductores de buses aquí en la capital del Atlántico. Han sido capturados también extorsionistas de comerciantes y fleteros, personas que cometían atracos a comerciantes aquí en el norte de Barranquilla. Por lo pronto hoy continuarán las operaciones y las campañas del GAULA para combatir la extorsión aquí en la capital de Atlántico. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Argemiro, gracias. Seguimos en el Caribe. Vamos a Cartagena. Allá hay indignación. Un santuario ecológico que está ubicado a pocos metros del centro histórico y que es considerado como un pulmón de la ciudad fue convertido en un baño público por algunos conductores. ¿Cómo así? ¿Cómo es la historia? Ronald Avellaneda está allá. Vanessa, buen día. Esta historia lamentable que tiene indignados a los ciudadanos tiene que ver con la falta de cultura ciudadana por parte de algunos conductores y transeúntes también que llegan hasta el Parque Espíritu El Manglar, donde allí se encuentra flora, fauna, se encuentran muchos árboles, vegetación y además cuerpos de agua que están siendo contaminados porque los conductores no ubican un baño público, no se dirigen a un centro comercial, sino que llegan a miccionar y también a arrojar basura en este lugar catalogado como un pulmón verde a pocos metros del centro histórico de la ciudad. Una mala imagen para los turistas que también toman una vía alterna que es cercana al centro histórico a esta entrada sobre la avenida Pedro de Heredia del sur de la ciudad para ingresar a los principales sitios o referentes de la ciudad en cuanto al turismo. Hay que decir que las autoridades han empezado a tomar medidas, además de operativos, se analiza la, digamos, puesta en marcha de un plan para colocar allí algunas señales como prohibido parquear que esto mitiga un poco la contaminación que se está ejerciendo sobre esta importante zona de la ciudad. Edilberto Mendoza es el director de tránsito de Cartagena. Vamos a procurar sensibilizar a estos conductores, vamos a exigirle a las empresas de que pongan, mejoren, digamos, la disciplina de estos conductores en ese punto y pues campañas que sean conducentes a mejorar, digamos, a que mejore la cultura ciudadana en ese sentido. Las autoridades también le han hecho un llamado a los ciudadanos para que hagan sanción social cuando vean a un conductor si van como pasajeros o son testigos de estos bochornosos actos. Y también nos dice Caracol ha sido testigo de cómo cada minuto llegan en promedio 12 personas a contaminar esta zona en la ciudad. Muchas gracias a Ronald Avellaneda y atención, Noticias Caracol ya están vivos desde Ocaña, en Norte de Santander, escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Allí ya se encuentra Angie Camacho. Angie, usted que acaba de llegar a la región, por favor, cuéntenos detalladamente y descríbanos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa a esta hora allí en Ocaña, en Norte de Santander, a propósito de estos enfrentamientos. Juan Diego, buenos días. Mire, yo los saludo desde el sector conocido como la Y en Norte de Santander y podríamos describirlo como el sitio más álgido, de mayor enfrentamiento durante todos estos días en el punto porque de un lado se encuentra el ESMAD, la policía, y unos metros más atrás los manifestantes, es como el cordón de seguridad que hay en este punto. A esta hora, 7 de la mañana, situaciones de tranquilidad, de normalidad, por supuesto, mucha presencia de la fuerza pública aquí, el tránsito del vehicular totalmente habilitado, pero también de otro lado tiene que ver con el tema social y la expectativa que hay hoy frente a la reunión del presidente Juan Manuel Santos y algunas autoridades gubernamentales. La expectativa medular es que el gobierno nacional logre que una comisión pueda lograr de que algunas personas entren a hablar con los manifestantes y poder negociar. Recordemos que la mirada del mundo está en este punto porque hay dos personas que resultaron heridas, algunos organismos internacionales de verificación de derechos humanos están a la expectativa de saber el dictamen de medicina legal de qué fue lo que pasó con esas personas que resultaron heridas. A continuación, les presentamos un informe de los hechos más importantes que han transcurrido durante las últimas horas en este lugar. A las 7.46 minutos vamos a la clínica del Country para conocer detalles sobre el estado de salud del presentador y animador Fernando González Pacheco. Allí está José Fernando Patiño. José, buenos días y ¿cómo está nuestro querido Pacheco? Pues muy bien, estable es el último reporte que tenemos. Ya pasó buena noche y completa cinco días hospitalizado en la clínica del Country Fernando González Pacheco por una insuficiencia respiratoria y además una falla cardíaca que el pasado jueves lo internó y lo llevó a estar en esta clínica. También pudimos conocer que este domingo se le realizaron algunos exámenes de rutina y han salido positivos. También pudimos hablar con José Gabriel Ortiz, él es uno de los mejores amigos de Pacheco, de este animador, y nos ha dicho que están esperando algunos exámenes de rutina que también se le realizarán el día de hoy para saber si hoy le pueden dar de alta. También Pacheco permanece con oxígeno las 24 horas del día asistido y nos ha enviado un mensaje de agradecimiento a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos por estar preocupados y todos los mensajes de ánimo que le han hecho llegar. Es por ahora el reporte, esperando por supuesto que este grande de la televisión se mejore. Aquí estaremos atentos a las afueras en la fachada de la clínica Country y pues es la información hasta ahora en el norte de Bogotá. Mil gracias. Son las 8 y 11 minutos de la mañana, continuamos. Y desde Vietnam, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, confirmó la petición de asilo solicitada por el exagente de la CIA, Edward Snowden, pero informó que su país sigue analizando si le da o no ese asilo. El gobierno del Ecuador ha mantenido un contacto respetuoso, diplomático con el gobierno de Rusia y ha informado que el Ecuador está considerando la solicitud de asilo por parte del señor Snowden para que el gobierno de Rusia tome la decisión que considere más conveniente. Muy bien, y a las 8 de la mañana, 12 minutos, momento de las noticias de la salud. Con la doctora Fernanda, y es momento de hablar de una enfermedad que se caracteriza por causar parches claros en la piel. Se llama el vitiligio. De eso nos habla hoy la doctora Fernanda. Doctora. Buenos días, esta es una enfermedad en la cual se altera la producción de melanina, que es la sustancia encargada de darle el color al pelo, la piel y a los ojos. Puede aparecer en cualquier edad y principalmente afecta zonas expuestas al sol, como las manos, los pies, los brazos y la cara. Aún no se sabe por qué, tampoco cuál es su causa exacta. Por eso tampoco hay todavía una cura definitiva. Lo que sí hay son tratamientos para controlarla. Se calcula que una de cada 100 personas puede desarrollar vitiligo en algún momento de su vida. Y aunque no se conoce su causa exacta, algunos factores pueden desencadenarlo. El estrés es uno de ellos. Personas que han estado bajo intensas preocupaciones pueden hacer vitiligo. Personas que han tenido enfermedades concomitantes, tiroiditis, enfermedades de la tiroides, enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis. Alrededor del vitiligo existen falsas creencias. Creen que eso es contagioso, incluso, pero el vitiligo es una mancha que no es contagiosa. Así que saludar a alguien, besar a alguien con vitiligo no le va a generar ningún contagio. Y de igual forma se han popularizado remedios caseros que no son lo más recomendable. Las personas se aplican a veces la leche y la sábila de algunas plantas. Esto no va a mejorar el vitiligo. A veces se aplican vinagre y otras sustancias irritantes tampoco van a mejorar el vitiligo. Al contrario, estas sustancias pueden irritar la piel, dañar la piel y reproducir lesiones de vitiligo donde no las hay. Por eso lo mejor es consultar con el médico. Doctor, ¿cómo se trata el vitiligo? Depende de la extensión. Si es localizado, segmentario, cremas, tópicos. Si ya es más extenso, recurrimos a una terapia llamada fototerapia. ¿El vitiligo tiene relación con el cáncer de piel? No existe una relación directa, pero sí se tiene que proteger del sol porque la melanina ha disminuido en su cantidad y podría aumentar el riesgo de algunos cánceres de piel. Si la persona ha tenido melanoma, que es un cáncer de piel, y le da vitiligo, puede ser un signo de que el melanoma está recayendo. Además de un protector solar adecuado, es parte clave del tratamiento el uso de ropa, sombrillas y sombreros que curan del sol las zonas más afectadas. Es muy difícil predecir el curso de la enfermedad. Algunas veces para sin tratamiento y en otros las lesiones aumentan en diferentes zonas. Cada caso es particular y requiere de un manejo individualizado. Feliz día. Feliz día para usted, doctor. ¿Cómo es que se llama la enfermedad? Vitiligo. Es que crecí diciéndole vitiligo, no sé por qué. Entonces me aprendí. Vitiligo. Bueno, vitiligo. Nunca es tarde para aprender algo. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12 y 30 con una nueva edición informativa. Ya viene el día a día. Esto es Noticias Caracol. Primeras noticias. Feliz mañana. Buenos días. Noticias Caracol.